Me voy a extrañar a morir. Él es Santos Luzardo, el galán que sube la temperatura de nuestras pantallas todos los días mientras se pasea solemne sobre su caballo por el campo. ¿Cuál príncipe azul? Es el protagonista de Doña Bárbara, el galán de galanes, el peruano que a sus 40 años ha hecho casi todo. Es diseñador gráfico, músico y ha estado en una decena de telenovelas y en cinco películas. Es Cristian Meyer, el actor que interpreta al seductor terrateniente que es capaz de hacer caer hasta la propia desalmada Doña Bárbara en su propia hacienda. ¿Qué tal es que a uno lo invitan a albomer? ¿Y qué viene a hacer a Los Ángeles cuando está en Racamonte? No sé de quién me habla. ¿Que quién la trae por aquí? ¿O quién la envía? Yo soy consciente que quizás la mayoría de las cosas que he hecho en televisión se han visto por más mujeres que por hombres. Si usted se muere, me muero con usted. ¿No está mala la oferta, no le parece? Uno se oye, mira al espejo y ve cosas que el resto no ve. ¿Cómo lo hiciste? El guapo Meyer cierra en Chile una gira promocional de su nueva fragancia Bravio de Essica, un aroma en el cual es el coproductor y que tiene como lema ser una fragancia para espíritus indomables y varoniles. Es un apasionado, es un hombre salvaje, es un hombre que le gusta la tierra y que la tierra lo quiere a él también. Es una fragancia que cuando tú la hueles, pienso que eso es un poco la representación de lo que huele el hombre latino. Esta es la segunda fragancia bajo la marca que se vende por catálogo, un intento por diversificar su nombre y su presencia como galán de teleseries en América Latina. Cuando yo tenía la idea de hacer una fragancia con mi nombre y en realidad de comenzar a comenzar mi nombre como una marca para ciertos artículos de caballero. Y Essica me propuso primero que querían que hagamos algo juntos, una fragancia donde tú participes en ella, donde tú te encargues de crearla junto con los perfumistas, de hacer algo que te guste a ti. Pero esta es solo una faceta del trabajo de Christian Meyer. Sí, porque su carrera comenzó a los 17 años cuando formó el grupo Arena Hash. Comencé cuando tenía 17 años, un poco sin saber que iba a ser actor. Comencé siendo el teclaista de una banda de rock. De ahí en adelante todo fue trabajo y esfuerzo, porque llegó casi por casualidad a convertirse en actor. El fin era financiar el disco de su grupo. Una cuestión de necesidad, busqué trabajo como actor porque necesitaba financiar el disco con algo. Y terminé siendo actor. Cuando vi que necesitaban a alguien para protagonizar una teleserie, me presenté y dije que me den el trabajo, que me hagan una prueba. Me hicieron una prueba y me dieron el trabajo al día siguiente. Pero en realidad mi necesidad era otra. Y luego fui trabajando y fui aprendiendo y fui estudiando y fui viendo cómo mis compañeros lo hacían. Y de ahí empecé a hacer películas y luego empecé a trabajar fuera. Y eso fue como ya inmanejable. Y en algún momento empecé a hacer las dos cosas a la vez. Era de lunes a viernes ser un actor, de viernes a domingo hacía giras. Hasta que en el año 2003 me tocó tomar una decisión. Y decido, ok, ¿qué voy a hacer? Una de las dos, pero tengo que dedicarle todo mi tiempo. Y dije, voy a ser actor. ¿Pasó con mi hijo? ¿Por qué no me contestas? Fue un varoncito. ¿Y dónde está? Quiero verlo. Pero, ¿cómo Cristian Meyer llegó a ser el galán por el cual miles de mujeres suspiran hoy? Con el paso del tiempo y viendo su potencial no he chocado de atrás. Y siguió actuando convirtiéndose en el favorito de las teleseries. Un macho recio que hacía papeles a torso descubierto. Ese mismo que él dice, no cuida mucho. Yo hago una vida exactamente normal como cualquier otro. Yo me levanto, trabajo y si tengo un rato libre, a veces me meto al gimnasio o me tiro al lado de la cama. Y qué sé yo hago, ¿cómo le dicen acá las artijas? Planchas. Nosotros le decimos planchas. Artijas, ya hago bardas ahí en el baño. Y este, ya, o sea, no hago nada fuera de lo común. No estoy pendiente tampoco de mi físico ni de... Estoy pendiente de tener una vida más sana, pero no de tener un buen físico. Meyer es un hombre multifacético. Ha participado en 15 teleseries, 5 películas y también se ha dedicado al modelaje. Pese a que no dimensiona lo que causan las mujeres y le baja el perfil a su afortunada anatomía, recurre a la humildad para hablar de la fama, no ser tan autorreferente. Es lo bueno que te hace sentir bien, pero la fama siempre actúa en contra. Lo único bueno de la fama, yo siempre digo, es que si un día se te pincha una llanta en el medio de la carretera, te bajas y haces así, te van a ayudar. Nada más. Así. Yo creo que mientras menos atención le prestes, es mucho más fácil de manejar. Yo ya no le presto atención. A mí a veces me da risa porque a veces hasta me olvido de que en algunos lugares es famoso. La Tormenta, El Zorro y Doña Bárbara son teleseries éxitos de sintonía cada vez que son transmitidas, pero también se suman cintas como No Se Lo Digas a Nadie y La Mujer de Mi Hermano. Todos proyectos donde ha tenido mucho éxito, donde la seducción es parte importante de la trama y donde la conquista es un ciro en sus personajes. Actitudes que él, como Cristian Meyer, reconoce no sacar mucho provecho. Dice no ser consciente del efecto seductor que produce la mayoría de las mujeres y a la hora de las conquistas prefiere ser la víctima. La visita ideal es que a uno lo inviten a comer. Eso sí no tiene comparación, que a uno lo inviten a comer, que a uno lo recojan y lo vuelvan a llevar a su casa. Eso es la síndrome ideal. Ah, sí. Tú da el trabajo para la otra persona. Ya, ¿y? ¿Y tú qué ponés? Ah, no sé. El tema de conversación. El tema de conversación. Ah, yo pensé que me iba a decir el postre. Buena idea, buena idea. Pero este galán atípico tampoco dimensiona lo que provoca en el sexo opuesto. Reconoce tener problemas con la fama y no se cree el ídolo que todas, todas sabemos qué es. Uno se mira al espejo y ve cosas que el resto no ve. Eso es lo más gracioso de todo. Uno se mira al espejo y dice, madre, hoy tengo una arruga más. ¿No? O tengo un diente chueco. O qué sé yo. Y la gente no se da cuenta de eso. Es lo más gracioso. Bastante modesto resultó ser el actor detrás de Santos. No es lo que uno se esperaría de un indiscutible galán. Pero su sensualidad en la vida real pasa más por ser un tipo sencillo que un galán de esos que se creen el cuento. Hay otra que vender al terminal. Es imposible que creamos que Christian Meyer solo trota y hace lagartijas. También tiene algo de genética. Es hijo de una ex Miss Universo y un político peruanos. Pero este guapo actor no solo seduce con su físico. En el lado sensible no se queda atrás y como buen artista desarrolla su sensibilidad y mi emotividad que a muchas nos derrite, incluso más que un estupendo físico. Escribo historias, escribo, qué sé yo, pensamientos, ideas. Están ahí metidos en mi computadora o donde puedo, pero ya no me siento... ¿De qué cosa? ¿De qué cosa? Hoy voy a escribir de ti, por ejemplo. Pero de lo que se me ocurre. De lo que se me ocurre, de las cosas que me acuerdo. Trato de escribir cosas para que no se me olviden. Si tengo un viaje muy especial, o si tengo una situación muy especial, la escribo y de alguna manera trato de documentarla para que no se me olviden. Porque lo importante es lo de adentro, ¿no? Yo soy consciente de que quizás la mayoría de las cosas que he hecho en televisión se han visto por más mujeres que por hombres. Eso es innegable, ¿no? Las teleseries, las demás, las mujeres que están en casa, o las que ya no van a trabajar, o si no las graban ellas. Quizás las mujeres siempre han sido como más fieles y leales, ¿no? Este, televidentes, que los caballeros, ¿no? Con estas imágenes no es ni siquiera necesario explicar el éxito que tienes en el público femenino cristián. Esperamos que la gira del lanzamiento del perfume termine pronto, para que comiences a trabajar en tus nuevos proyectos. Mientras, nos quedamos con este hombre sensible, guapo, guapo, buen padre, buen actor, y con un cuerpazo que saca más que un suspiro. Si usted no lo había visto, no se lo pierda todos los días en las pantallas de televisión, donde saca a relucir todas sus cualidades actorales, claro. Y es que Cristian Meyer hay para rato, ¿o no, chiquilla? Bueno, voy a pedir que traigan el botiquín, se siente mal, María Luisa ha tenido un bochorno, y está con ciertas palpitaciones, así como, ¿se siente bien, mija? Sí, era solo un pequeño regalo para todas las mujeres que nos están viendo en estos momentos, y supimos por ahí que los micrófonos quedaron con hartos munras de la Clarita, porque no era baba, eran verdaderos munras. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo? ¿Cómo? Los munras, puestas baba, de los monos de las guerras de las galaxias, me extraña. Le vamos a pedir entonces que vaya con Babero a la próxima entrevista. Ya, el estico porque... Poco, mi amor, no lo encontraron. No sé, estaba para museo la cuestión.